Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí presentándoles este hermoso paisaje. Vean cómo está el cielo después de una lluvia. Y ahí está la casa de los abuelos. Ahí están los patos. Y, como les decía, hoy cayó una buena tormenta. Anoche llovió súper fuerte también. Y, bueno, ya los cultivos están alegres. Ya, a pesar de que por falta de lluvias, unos varios días, van a haber elotes. No se murieron del todo las milpas. Se volvieron a levantar. Y este día, pues, les quiero mostrar la milpa. Cómo está la milpa. Esta es la otra milpa que tengo aquí cerca de la casa. Esta la sembré el mero 24 de junio, el día de San Juan. Así que, ya van a ver cómo usar. Ya tiene más de mes. Y este ahí de una vez voy a ir a grabar un video al río. Para que lo disfruten ustedes. Bueno, me voy a pasar a este cerco. Bueno, voy a ir al río primero. Y de ahí les muestro la milpa. Más entretenidamente. Porque les quiero mostrar algo. Se me empañó la cámara. Bueno, vamos a ir. Les quiero mostrar que a pesar de que el río ha sufrido sequedades este año, pues lleva mucha agua, no hay en gran abundancia, pero si lleva, como para venirse a dar un chapuzón. En este vídeo ando algo agitado porque lo quiero grabar ahorita porque ya casi va a venir la lluvia de nuevo y lo quiero terminar antes de que se venga un buen chaparrón, como decimos nosotros. Espero que les guste este vídeo para que no saben quién se aproxima. Menos mal que las vacas ya habían bajado al río a la mediodía. ¡Guau! Miren qué belleza. ¡Guau! Después de que venían los secos y ahí por el río, vean cómo va ahorita la tumbasón. Esta es la repunta. A ver cuántos extrañan ver el río crecer con una repunta como esta. ¡Guau! Miren qué sucia va el agua. Como les decía, menos mal que las vacas bajaron a tomar agua temprano. Y este... Ya no hay pena de que tomen agua sucia. Y este es un brazo seco del río, pero que cuando baja la tumbasón pues se llena. Aquí pueden ver cómo se rebalsa. Aquí va llenando poco a poco. Y espero que este vídeo les traiga recuerdos, como les dije. De su infancia, cuando iban a ver el río crecer. El río de su cantoncito. Bueno, ya no le logro salir adelante al río. Ya... Demasiado ya lo que corrí desde la casa. Pasar por el cerco, la milpa. Para mostrarles a ustedes el río crecer. Y aquí va todavía cubriendo terreno. Pero aquí es algo... ¿Cómo se dice la palabra? Inofensivo. Aquí ya no hace nada. En cambio, así como venía esa gran crecientona, pues estar a medio río hubiera sido trágico o peligroso. O que hubiera hallado algún animal por ahí. Pero no, gracias a Dios, pues... Ahorita ya no hay señas de animales ni de personas lavando en el río. Porque, como les dije, había caído una buena tormenta. Y este... Ya no había peligro de que se llevara a alguien. Me disculpan ahí al inicio del video si salió un poco movido. Pero era por la misma precisión que traía de venir a grabar este video aquí al río. Y también se�bra hasta el río. Y ya me dádCO, vamos a grabar elLERO2 por aquí. Luego le Fantasy xXX 2020 1 o de la pared yphrase su mezcl gol. Con liquidate a grabarnya la granja y deprimente a星 trazando un galo. Tengo la mitad de lo largo. MeIO son collection. Vamos a grabar un plato, que está haciendo un minuto. Son Mira... Eso es muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta ahorita viene asomando. Ahí va uniéndose aquí al brazo grande del río. Aquí viene saliendo como pueden ver. Es más lento por este lado. Gracias. 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 Hasta la próxima. Otro video. Gracias. 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 Ahí les hago otro video. Otro día. De ese cultivo. De ese cultivo. De ese cultivo. Disculje Watch. Donc ya estoy aprecié. De ese cultivo.